Hallaremos x en esta ecuación con logaritmos. Como tenemos igualdad entre logaritmos, podemos eliminar los logaritmos. De manera que solamente va a quedar lo que está adentro, ¿no? O sea, el 16 menos x al cuadrado va a quedar igual a 3x menos 4. Para resolver esta ecuación cuadrática, vamos a igualar todo a cero. Pero, siempre que se tenga ecuación de grado 2, de grado 3, etc., se tiene que igualar a cero. Por lo tanto, podemos llevar todos los elementos a un solo lado del igual. A ver, vamos a llevar todos a este lado. Este menos x al cuadrado va a pasar para el otro lado y por ello cambia de signo y se convierte en más x al cuadrado. Este 3x, como se queda en su mismo lado, no cambia de signo. Sigue siendo más 3x. Este menos 4 tampoco no cambia de signo porque se queda en su mismo lado del igual. En cambio, este más 16, como se pasa para el otro lado, sí cambia de signo y se convierte en menos 16. Como este 16 y este menos x al cuadrado se fueron para el otro lado, entonces acá se queda cero. Acá todavía hay operaciones que se pueden realizar, ¿no? Entonces, realizamos esa operación. A ver, sería x al cuadrado más 3x menos 4 menos 16, ¿cuánto será? Signos iguales. Entonces los números se suman. 4 más 16, 20. Y se coloca el signo que ambos tienen, o sea, el menos. Y todo esto estaba igualado a cero, así que igualo a cero. Coloco acá el igual a cero. Para resolver esta ecuación cuadrática podemos utilizar el método de aspa simple. O si no, si no funciona el método de aspa simple, utilizaremos el método de la fórmula general. A ver, si primero intentamos con el aspa simple, acá pondríamos x por x, porque x por x es x al cuadrado. Ahora, dos números que he multiplicado me de 20. Por ejemplo, 4 por 5, 2 por 10, por ejemplo, 2 por 10. Ahora descomponemos al signo negativo. Podría ser más por menos, o también menos por más, que según la ley de signos da igual a menos. A ver, como acá es positivo, al mayor, o sea, al 10 le voy a colocar más, y al menor le voy a colocar menos. Menos por más es menos, se cumple. Ahora vamos a ver si los números elegidos satisfacen, o sea, si es que me sale más 3x. Para ello multiplicamos el diagonal. x por 10 sería 10x. Ahora la otra diagonal, x por menos 2. Primero los signos, más por menos es menos. x por 2, 2x. 10 menos 2, 8. 8x y acá es 3x. Salió diferente. Aunque sigamos intentando con otros números, con 4 por 5. etcétera. No vamos a obtener este más 3x. Por lo tanto, el método de aspa simple que estamos utilizando no nos va a ayudar a resolver esta ecuación cuadrática. Por ello vamos a utilizar la fórmula general. Para la fórmula general, escribimos primero la fórmula, el cual es x igual. Menos b, más menos, raíz cuadrada grande. Y adentro viene b cuadrado menos 4a por c. Y todo esto sobre 2a. Ahora, ¿quién es a, quién es b, quién es el c? A es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea, este 1 que está invisible acá. Ese sería el a. Ahora, ¿quién sería b? B es el que le acompaña al x, o sea, el 3. Falta el c. El c es el número que está solito, o sea, menos 20, que no tiene ningún x, ¿no? Con todo y signo se colocan, ¿de acuerdo? El a, b y c con todo y signo se colocan. Reemplazamos entonces, va a quedar x igual menos b. O sea, primero vamos a colocar este menos, ahora viene el b que vale 3. Más menos, ahora viene una raíz cuadrada grande. Y adentro, b al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado que es 9. Menos 4a por c. O sea, 4 que multiplica al a que vale 1 y al c que vale menos 20. Y ya está. Cerramos la raíz y en la parte de abajo vamos a colocar el que estaba, que es 2a. O sea, 2 por 1, que es 2. Entonces, x va a ser igual a... Menos 3, más menos... Ahora, ¿qué va quedando dentro de esta raíz? Primero que el 9 baja. Ahora, en esta multiplicación, primero los signos, a ver... Menos por más es menos, y menos por menos es más. Ahora los números. 4 por 1, 4. Y 4 por 20 es 80. O sea, quedó 90 más 80. En la parte de abajo solamente el número 2. Entonces, iría quedando así. X igual a... Menos 3, más menos... Y dentro de esta raíz va... 9 más 80, que es 89. 89 entre 2. Por lo tanto, hay dos respuestas. Una con el signo positivo, el otro con el signo negativo. Una de las respuestas entonces sería... Menos 3, más la raíz de 89. Todo entre 2. Y la otra respuesta... Con el otro signo. Ahora con el menos. Acá el 89. Y todo entre el número 2. Tenemos 2 valores para X. Ahora, para saber si estos 2 valores de X quedan como respuesta, vamos a recordar que... Estos números que están dentro de los logaritmos... Tienen que ser mayores a 0. Así que, vamos a empezar probando con este primer X. Raíz de 89 es aproximadamente 9 puntos y tantos, ¿no? O sea, menos que 10. Si le restamos 3, va a quedar menos de 7. Y si lo dividimos entre 2, va a ser un poco menos de 3.5. Así que, 16 menos aproximadamente 3.5 al cuadrado, sale positivo. Así que, no hay problema aquí. Ahora, si reemplazamos acá ese mismo X que se aproxima a 3.5. 3 por 3.5 es un poco más de 10. Así que, y le restamos 4, va a seguir siendo positivo. Así que, queda como respuesta. Ahora, este otro número, menos 3, menos raíz de 89 entre 2. De hecho, ¿qué va a salir negativo? Como este X es un número negativo, a ver, vamos a reemplazar, a ver, por ejemplo, acá. 3 por X, 3 por un número negativo, va a ser número negativo, porque más por menos es menos, ¿no? Negativo menos otro negativo, sale negativo. Entonces, aquí falla, porque en los logaritmos solamente tienen que haber positivos, o sea, mayores a cero. Por ello, esto no queda como respuesta, solamente esta de acá. Esta sería la respuesta para la ecuación logarítmica. Fin del ejercicio. Para descargar el formulario de logaritmos pueden entrar a esta página, cuyo link se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hacen clic donde dice videos de algebra, y en la parte de abajo donde diga logaritmos, hacemos clic donde dice fórmulas de logaritmos para descargar. Y con este botoncito lo descargan. ¡Gracias!